¡Papá llama! Dale Adelante la primera Llama, llama, tío ¡Papá llama! ¡Papá! Es que no nos atienden No, tío, aquí Nos quedamos aquí, papá Pero hay que llamar aquí Ahora, ahora, Ana ¿Pero qué hizo con tarjeta? Esto es con tarjeta Diría que no hay, no hay con dinero ¡Papá! Está comunicando ¡Hostia! ¿Que no nos entra la tarjeta? Vale, que para allá Venga, vale, papá ¡No la metas! ¡Que no es tarjeta! ¡Que no tenemos! ¡Tarjeta! ¡Que hay que pagar con dinero! ¡Con perras! ¡Perras! Tía, por favor ¡Dámonos! ¡Que no, tío!